ingresando al partidor de seis en su partidor de siete y eres al partidor el ocho se está ubicando su partidor el cinco salió del partidor el ocho el ingreso del número nueve regresa al partidor el ocho largaron el premio serena sale a hacer la delantera rápidamente por el lado estiró la pista cinco por dentro el uno viene ganando terreno por el lado y la pista número nueve también es percibiendo al siete muy cerca las punteras corren seis abiertas el ocho más atrás viene corriendo tres cerrando la marcha lo viene haciendo el cuatro enfrenta ya la señal indicatoria de los ochocientos metros la vanguardia lo viene haciendo la competidora número cinco gana terreno por el centro de la pista busca la puntera el nueve en la tercera ubicación viene corriendo abierta el número siete por dentro el uno del fondo tres por dentro seis abiertas el ocho más atrás el cuatro enfrenta ya la señal indicatoria de los seis ciento van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo están haciendo en estos instantes con el número cinco la delantera perseguida siempre por la competidora número nueve por dentro viene cargando el siete del fondo larga carga lo viene haciendo el número tres y por dentro el uno enfrenta ya la señal indicatoria de los tres ciento metros el cinco la delantera en su busca carga rápidamente siete abiertas en los propios nueve por el centro la pista tres y por dentro el uno descuenta ya los últimos ciento cincuenta metros de carrera continúa la lucha la vanguardia viene dominando la prueba por el auto y la pista el siete le va tirando ventajas a cinco tercera viene corriendo el número nueve descuenta ya los últimos cincuenta metros de carrera con el número siete la delantera pocos metros para el disco seis por el siete con clara ventaja sobre cinco tercera ubicación lo viene haciendo la competidora número nueve por dentro el cuatro abierta el uno y cruzaron el disco rápidamente siete abiertas en los propios nueve por el centro la pista tres y por dentro el uno descuenta ya los últimos ciento cincuenta metros de carrera continúa la lucha la vanguardia viene dominando la prueba por el auto y la pista el siete le va tirando ventajas a cinco tercera viene corriendo el número nueve descuenta ya los últimos cincuenta metros de carrera con el número siete la delantera pocos metros para el disco seis por el siete con clara ventaja sobre cinco tercera ubicación lo viene haciendo la competidora número nueve por dentro el cuatro abierta el uno y cruzaron el disco y cruzaron el tema yo